Cuento de piratas Udayán Lejos de aquí y lejos de allá, justo a la mitad, en el ombligo del mundo, fueron a parar más de una docena de piratas que llevaban muchas semanas en su barco a la deriva. Arribaron a una enorme isla donde encontraron refugio del océano y se dejaron caer en las suaves arenas para descansar. No habían pasado ni un par de horas cuando numerosos chillidos sacaron de su sueño a los piratas. A la orilla de la playa, dos enormes tiburones de piel plateada emergían a toda velocidad devorando todo cuanto estuviera a su paso. Pero lo que buscaban con más empeño eran los nidos donde descansaban cientos de huevos de tortuga. Aquella batalla era injusta, ni siquiera las tortugas adultas se podían defender ante los letales colmillos de sus enemigos. En pocos minutos la playa quedó en silencio, como si nada hubiera ocurrido. A lo lejos solo se distinguían unas cuantas sombras tiradas en la arena. Eran tortugas heridas que habían peleado con fuerza en su afán de defender sus preciados bebés atónitos. Los piratas, que aún asustados se encontraban en la playa, se acercaron a las tortugas, las ayudaron y con lo poco que tenían las curaron. Entre aquellas valientes había una tortuga que era enorme, de caparazón azulado y piel gris verdosa y agrietada. Se podía ver que no era su primera batalla, y al mirarla a los ojos se podía ver que el paso del tiempo se los había hecho sabios y profundos, como los inmensos abismos que siembran el fondo de los océanos. La luna llena brillaba majestuosa en lo alto del cielo, y el silencio solo era interrumpido por el chisporroteante sonido de la fogata que habían encendido los piratas, mientras se disponían a comer lo que aquella isla les ofrecía. De repente, una voz profunda se hizo escuchar en todo el lugar. Parecía un cántico. Era dulce y hermoso, pero triste, muy triste. Los piratas se miraron unos a otros sorprendidos, en silencio y sin saber exactamente por qué, comenzaron a llorar. El capitán, sobreponiéndose a tan fuerte emoción, se acercó a la enorme tortuga, quien emitía ese sonido. No llores, tortuga, decía el capitán. Sé que deben dolerte mucho tus heridas, pero vas a sanar. No es por eso por lo que lloro, explicó la tortuga. ¿Puedes hablar? Así es, he vivido mucho tiempo y he aprendido el lenguaje de los hombres. Te agradezco el que nos hayas salvado. Entonces, ¿por qué lloras, tortuga? ¿Y qué es lo que cantabas? Lloro por las tortuguitas que fueron devoradas. Y la canción es para pedirle a la luna que cuide a los bebés que quedan. ¿Y qué dice? Preguntaron los demás piratas al unísono. Dice que mil rayos de luna se infiltren en tus ojos y no te dejen perder en la oscuridad. Que la luna abrace las olas por las cuales habrás de viajar y te traiga a salvo de regreso a tu hogar. Es muy hermosa, dijo el capitán. ¿Dónde la escuchaste, tortuga? Mi nombre es Udayán y aprendí esa canción de mis abuelos y ellos de los suyos. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó la tortuga. Me llamo Draco, respondió el pirata. Bien, Draco, ¿puedes ayudarme a levantarte? Gritó el capitán. ¿Acaso estás demente? Estás herido. Lo sé, pero los tiburones regresarán. Tengo que proteger los nidos. No, de ninguna manera voy a permitir que te arriesgues de nuevo. Si esos tiburones vuelven, mis hombres y yo los estaremos esperando. Y así lo hicieron. Draco y sus piratas pudieron herir a uno de los tiburones, logrando así proteger los pequeños huevos. Muchas gracias por salvar a nuestro bebé, Draco. Eres un buen hombre. Me alegro de que las olas os hayan traído a nosotros. Mientras el viejo Udayan hablaba, Draco mantenía la mirada fija en la arena. Te equivocas, Udayan, dijo el pirata, rompiendo al fin el silencio. No soy bueno. Antes de llegar aquí hice muchas cosas malas. Yo... Eso ya no importa, interrumpió Udayan. El draco del que me hablas nunca lo conocí. Seguramente el mar lo habrá cambiado. Porque el draco que yo conozco es bueno. De otra forma, no te habrías conmovido con mi canción. Ni nos hubieras ayudado. Lo que haya sucedido antes solo es el pasado y debes dejarlo atrás. Tómalo mucho o lo poco que hayas aprendido y sigue adelante, Draco. Draco sonrió tímidamente y con una caricia agradeció las palabras de su nuevo amigo. Las semanas transcurría y un día los hombres del capitán le dijeron que extrañaban a sus familias y amigos y que deseaban regresar. Tienen toda la razón, dijo el capitán. Es hora de marcharse. Deben irse ahora que el clima es bueno y la mar está tranquila. ¿Usted no viene, capitán? Preguntaron sus hombres. No, yo me quedo con Udayan. Entonces nosotros también nos quedaremos, capitán. Es una orden, gritó Draco. Deben partir de inmediato. ¿Por qué te has quedado? Decí Udayan, acercándose lentamente. ¿Acaso no deseas volver a tu hogar? No hay nada para mí en ese mundo, dijo Draco, mirando con ternura a su amigo. Además, ¿qué vas a hacer si vuelven los tiburones? Necesitas ayuda y, a decir verdad, ansío ver a las tortuguitas nacer. Unos días más tarde, justo al ponerse el sol, algo comenzó a moverse en la arena. Poco a poco fueron saliendo las cabecitas, aletas y pequeños caparazones de las tortuguitas. La playa completa se llenó de vida, parecían hojitas guiadas por el viento. Aquellas pequeñitas, despertando la vida, era realmente hermoso ver aquel antiguo y renovado ritual. Las pequeñas tortugas haciéndose a la mar en busca de su identidad. Corriendo al encuentro de un mundo inmenso y desconocido, que poco a poco las envolvía en la distancia. En aquel momento, Draco miró a Udayán. Su añejo rostro estaba empapado de lágrimas, que se resbalaban lentamente, mientras la tortuga murmuraba palabras que Draco no podía comprender. —¿Qué es lo que murmuras? —preguntó Draco. —Significa, decimos hola mientras nos alejamos en el adiós, y en un adiós habremos de regresar. —¡Ay, querido Draco! He visto esta misma escena miles de veces ya, y aún me conmueve como la primera vez que la presenté. —Son tan pequeñas, no pueden quedarse aquí hasta que crezcan un poco más. —No podemos protegerlas del mundo. —¿Cuánto tiempo podríamos retenerlas antes de que huyeran tratando de saciar su curiosidad? —Es mejor así. —Dime, ¿acaso lograron retenerte a ti? —Draco guardó un profundo y solemne silencio, mientras les deseaba suerte a las tortuguitas. Los años pasaban como si fueron días. Varias generaciones de tortugas habían recorrido el mundo y regresado a la isla, y en todo ese tiempo, Udayán les había enseñado a Draco todo cuanto él sabía. Le mostró cómo leer las estrellas y encantar a las nubes, y también todos sus mágicos cantos. Pero un día, mientras paseaban por la playa, Udayán dijo, —Mi amigo, debo decirte que tengo que partir. —¿De verdad? —¿Y puedo ir contigo? —¿Podría construirte un bote y seguirte? —Sería fantástico. —No, no, Draco. —A donde voy no puedes seguirme. —Mi hora de partir ha llegado. —Eso no puede ser. —No quiero que te vayas. —No me dejes. —Tú eres mi hogar. —Además, hay tanto que aún debes enseñarme. —Draco, interrumpió la tortuga. —Mi querido amigo, saber de ciencias y letras, arte y magia, es bueno, muy bueno, pero toda la sabiduría que necesitas está dentro de tu corazón. —Además, ¿quién dijo que debemos decir adiós? —Tal cosa no existe, Draco, solo se está tan lejos de aquellos a quienes amamos como se desea. —La distancia y el tiempo se convierten en un suspiro, Draco, un suspiro. —Eso es todo. —Mira como las olas del mar se comienzan a agitar. —Juegan un rato en la arena. —Luego se dan la vuelta y se van. —Mas nunca se despiden. —Sólo se abrazan a la playa, se besan entre ellas y se ponen a viajar. —Será porque todas saben que no importa el tiempo ni la distancia, ya que un día se habrán de encontrar. —Quizás saben que serán diferentes, pero su esencia seguirá igual, —y cuando se encuentren en algunas lejanas arenas, verán en su interior, y sin ningún titubeo, se abrazarán y correrán hasta que la luna aparezca y las tome entre sus brazos para arrullarlas y luego dejarlas dormir en paz. —Y cuando las despierta el sol, se abrazarán y cada una tomará su rumbo sin decir adiós. —Sólo se dirán hasta siempre, hasta que la luna las encuentre o se fundan con el sol. —¡Qué hermoso es vivir como las olas, Draco! —¡Seamos solas! —Hemos compartido nuestro camino y disfrutado lo que nos ha sido concedido. —Nos hicimos más sabios y ahora que es el final de nuestro camino, debemos abrazarnos bien fuerte y no decir adiós, sino hasta siempre. —Porque yo creo que al igual que las olas saben ver en su interior, nosotros sabremos reconocer a las almas amigas que estuvieron a nuestro lado y volveremos a iniciar nuestro viaje. —Y nunca diremos adiós, sino como las olas, diremos hasta siempre, hasta que la luna nos encuentre o nos fundamos con el sol. —Los dos amigos se abrazaron largo rato, hasta que la primera estrella apareció en el cielo y Udayán comenzó a alejarse en las suaves olas diciendo —Hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, Udayán. —Lejos de aquí y lejos de allá, justo a la mitad, en el ombligo del mundo, se puede escuchar a Draco cantar así, —Que mil rayos de luna se infiltren en tus ojos y no te dejen perder en la oscuridad, que la luna abrace las olas por las cuales sabrás de viajar y que te traiga a salvo de regreso al hogar. —La canta para guiar y proteger a las nuevas tortugas, pero también para recordar que a él y su amigo, la tortuga Udayán, siempre van a estar juntos en el cálido y eterno hogar que el Capitán Draco tiene por corzón. Este es el canal Yufa Manía. Si quieres, puedes suscribirte. Gracias por hacerlo. Gracias por ver el video.